Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bueno, como siempre digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, vamos a comenzar con esta placa, que es una placa nueva que vamos a insertar en los prototipos que hacemos de todo lo que se diseña. Entonces, bueno, pues añadimos a las 3 o 4 que tenemos, que ya creo que tenemos 8 o 9 después ya tenemos esto también, ¿vale? Bueno, esto está basado en ESP32, ¿vale? Concretamente el nombre que la podéis encontrar en el SPRE y en todos los fabricantes, en todos los distribuidores, la ESP32, la S2, Word, la versión 1.1. Bueno, ¿qué tiene? Pues bueno, tiene un montón de patas, tiene un montón de patas, tiene un montón, cuando digo patas me refiero a Spinout, tiene un montón de conversores analógicos digital, concretamente creo, creo recordar que tenía 2, 2, si ADC1 y ADC2 y además que tiene por cada uno de ellos tiene 8 canales, o sea que tiene, tiene un puño, después tiene también touch para detectar los que toquen, tienen conexiones de SPI y bueno, estuve mirando y el fabricante dice que tiene de I2C, solo que en el Pinout no viene I2C, entonces voy a investigar a ver si trabaja pues como el caso de los arduino que es el A4 y el A5, ¿vale? Voy a mirar otra parte que tengo de la ESP32 y lo voy a comprobar, ¿vale? Bien, esto viene así de fábrica, este primer vídeo como siempre os hago es como me llega el producto, ¿vale? Ya sabes que compro dos por el tema de que son económicas y siempre hay posibilidad de que se le pueda quemar una en un vídeo, ¿vale? Bueno, pues como estáis viendo, vienen sin los puñeteros pins soldados, ¿vale? Los soldaditos, no vienen soldaditos, o sea que realmente tendré por soldarlos, después tiene un conector, en este caso de comunicaciones por USB tipo C y luego tenemos aquí dos DIP, que son de estos chiquititos de pinin, que podemos configurarlo, uno de ellos lo podemos configurar si vamos a utilizar USB o bien OTG para las comunicaciones y el otro utilizamos para configurar GPU o configurar un oscilador de cristal, ¿vale? Bueno, eso ya en el momento oportuno ya explicaré lo que es y cómo se utiliza, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora voy a soldar, ¿vale? Y cuando vuelvo pues ya lo enseño terminado y montado en la protocolo, venga, dame un minutito. Bueno amigos, ya lo tengo montado, mira, aquí tenemos el protocolo, ¿vale? Tenemos la V, esto es una V11, una T8, como ya he visto antes, ya está montada, está soldado, está con los dos pines y con la plaquita de alimentación, cosa que me ha pasado, por si os pasa, ¿vale? No me funciona a 5 voltios, ¿eh? Le he metido, coge la placa con el micro USB-C hacia abajo, primer pin, 3,3 voltios, segundo pin, 5 voltios, tercer pin, gen de masa, ¿vale? La tierra. Le he puesto, y lo curioso es que me ha pasado con las dos placas, ¿eh? Le he puesto 5 voltios, no funciona. Es decir, no funciona con la alimentación hacia hacia los pines, con la alimentación por el micro USB sí funciona. ¿El por qué? No lo sé. Y lo, a ver, en un principio me, 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 me he querido, pensaba en este tipo de placa porque me ha pasado, en otra ocasión, me ha pasado que llega malamente la placa, ¿vale? Entonces se pasa por el forro de los cojones, los limitadores. Tú le pones aquí 5 voltios y por aquí le metes 9 o 12, según la fuente de alimentación que tú tengas, yo en mi caso tengo 12, y los 5 voltios te entrega 12, con dos cojones, ¿eh? Sí, 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 se pasa el forro. El tema, curiosamente, el tema de 3,3 voltios, no. Tú le pones, con el jumper, lo pone a 3 voltios, 3,3 y llega a 3,3. Le pones 5 voltios y llega a 12. Evidentemente viene malamente la placa de fábrica. Me ha pasado dos ocasiones, ¿eh? Entonces he pensado, con la primera, no con esta, con la primera, he pensado que hubiera sido una cosa así. Claro, cuando salen 12 voltios y tú solamente por el 5, os lo digo porque me ha pasado, con un Arduino Nano, yo pensaba que iba normal, 5 voltios, 5 voltios, empezó a salir humito, empezó a encenderse una cosita que tenemos por aquí. Sí, sé que más regulador que trae. El regulador no es que no tiene regulador, claro, es que le estamos metiendo 12 voltios por 5 voltios y se fue a tomar viento, se fue al garete el Nano, ¿vale? Entonces a raíz de ahí me di cuenta de que en alguna ocasión en la placa falla. Bueno, pero esta vez, ¿no? Esta vez le metí el polímetro de 5 voltios y bueno, pues yo qué sé, a lo mejor pensé, he pensado que en un momento puntual ha entrado sin limitación los 12 y se la ha cargado, nos ha echado humo, arranca, con el micro USB funciona, dice tú, bueno, venga, vámonos a la otra. Pues igual, amigos, igual, le metí por 5 voltios y tarará, tarará, tarará. Es más, me di cuenta porque cuando lo pincho conmigo se enciende la placa, pero esta no, esto es imposible, si yo le meto voltaje por aquí tengo voltaje de salida, por cojones, ¿eh? Claro, me di, no tengo voltaje, 5 voltios. 3,3 voltios sí, en las dos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ya se lo he dicho al fabricante, te lo he mandado un correo, un mensajito para que lo sepas. En mi caso, por ejemplo, no me ha importado, ¿por qué? Porque la de 3,3 voltios funciona y entonces estas placas te permiten, cada hilera, ya sabéis que permiten un voltaje diferente, entonces esta hilera la ha puesto en 3,3 y esta hilera la ha puesto en 5 voltios para los dispositivos, los sensores que vayamos a utilizar más adelante. Entonces, en mi caso, no me ha importado. Si os dais cuenta, tengo el rojo al primer pin, 3,3 y el tercero al más. Y fijaros, le metemos corriente, veis, se enciende las dos, ¿vale? El micro funciona. Ahora mismo esta placa está funcionando sin ningún problema, ¿eh? Lo único que bueno es que tengo esta, no limitación, porque realmente yo tengo sensores de 3,3 voltios y sensores de 5 voltios y hago uno u otro según me convenga. Entonces, en este caso he limitado esta a 3,3 y este de aquí lo he dejado en 5 voltios y con este caso he hecho lo mismo, he limitado con un puente con el jumper esta a 3,3 y esta a 5 voltios, ¿vale? Y entonces no hay ningún problema, si fijaros. ¿Veis? Se me enciende los dos y sin pega. Pero al contrario no, en 5 voltios, ¿eh? Porque si os fijáis, yo cojo ahora... No lo puedo hacer, ¿no? No, no tengo la placa, no tengo la placa, no tengo el conecto por aquí. A ver, este conecto así yo... Sí, está un conecto de USB, pero no me llega. ¡Híjate, no llega! Sí, hombre, con una negra, ¿eh? Tenemos de todo, hombre, ¿cómo que no va a llegar? ¿Cuándo? ¡Ah, qué llega, hombre! Tenemos de todo lo que nos haga falta, mira. Y yo le meto... Venga, ese balote, ¿no lo veis? Se tiene que encender él. Claro, es que el voltaje, cuando entra por aquí, él sale, pero cuando pienso el 5 voltios, este dice que tururú, tururú. Entonces, bueno, pues ya está. En el caso nuestro no nos importa, ¿vale? Cositas importantes que el otro día nos comenté. El otro día nos... El otro día. Este es el primer vídeo, José. ¿Cómo que el otro día? Sí. El día de Nochebuena. Esta placa viene con uno de los jumpers que vienen. Viene para configurar USB. Este lo podemos configurar como USB o como OTG. El tema de OTG es como si quisiéramos ponerle un pendrive, ¿vale? Le ponemos un pendrive, funciona como OTG y podríamos acceder a los ficheros y cosas de ese estilo. Pero eso lo veremos más adelante porque eso es una cosita un poquito avanzada. Y este primer vídeo no es eso, ¿vale? Pues bueno, amigos, ya lo estáis viendo, ¿eh? Están montadas. La vamos a incorporar. Si el fabricante me manda otra, os lo comentaré. Si no, me dará igual porque trabajaré antes con 3 voltios. Y la vamos a incorporar, pues, en nuestra serie de todos los vídeos que hacemos, ¿vale? Esta será otra más, que yo creo que vamos por la... Creo que es la 12. Sí, creo que es el controlador número 12. Nos van a faltar el día de la semana, ¿eh? Bueno, amiguetes, pues ya está, ¿eh? Ya sabéis. Si tienes cualquier cosilla, claro, como suscribiros, por ejemplo, ¿eh? Suscribiros... Ah, por cierto, suscribiros, dale a la campana para que os avise, porque algunos me habéis dicho que estáis suscritos, pero que yo, YouTube, no os avisa. Yo creo que es por la campanita. También os digo, si os suscribíos y le dais a la campana, me podéis buscar que he creado un canal en Instagram. No, perdón, en Telegram. He creado un canal, ¿vale? En donde podemos estar. Ya hay varios usuarios que se han echado porque lo puse, pero bueno, no le doy propaganda y ahora sí ya le estoy dando propaganda. El tema del canal es porque, bueno, ahí voy a empezar también a publicar cosillas y es una forma un poquito más próxima de estar interconectado, porque lo que escribís lo leo sobre la marcha, ¿vale? Entonces, si queréis, aparte de suscribiros al canal y la campanita para que os avise cuando lo haga vídeo nuevo, pasaros por Telegram y, bueno, si os gusta, vos quedáis, ¿vale? Y si no, vos no os quedáis. Es así, ¿vale? Pero ahora, vamos, que ya somos casi, casi 800. ¡Uy, cómo subimos! Bueno, me quedé, nos vemos en el siguiente vídeo. Cualquier cosita, comentarios al vídeo, forma de contacto conmigo, ya sabéis, aunque os lo veo a continuación y os lo pongo. Y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!